Daniel, muchas gracias por aceptar esta invitación de relajado aquí en una placita. Relajado. Relajado. Como es el programa. No, gracias a ti Mauro y obviamente a todo el equipo y feliz de conversar un rato. He visto las entrevistas de usted, vi la de Andrés Cañulev, bueno y casi todas las de Jean-Philippe y todas las que nosotros tiramos de repente en el programa, pero feliz de conversar contigo y relajado en una plaza, más tranquilo, más piola, saliendo todo a la... De la ajetreo. De la ajetreo, de un estudio de televisión o de lo que pasa en la radio, así que es bueno también tomarse una pausa. ¿Cómo estás hoy? Estoy bien, estoy pleno diría yo profesionalmente, estoy haciendo las cosas que me gustan, que quiero hacer, las proyecciones que pueden venir, siempre como con la cabeza a mil, inventando cosas, estoy contento, estoy contento con lo que se ha logrado. ¿Te consideras trabajólico? Sí. ¿Pero eso te trae problemas de repente o te consideras más bueno que malo? No, yo creo que es mucho más bueno que malo y además trabajólico hasta una cierta medida, trato de ser muy trabajólico de lunes a viernes, el fin de semana estar con mi familia, darme los tiempos para mí, no hago mucho evento, porque tú rechazo mucho evento de fin de semana porque también considero que lo trabajólico tiene que ver con lo que me gusta, me apasiona, que es la radio, que es la televisión y los eventos, si bien es cierto, me gustan y todo el asunto, pero creo que también uno se tiene que medir, entonces si aceptara mucho evento tendría que trabajar de la misma cantidad de horas en la radio y la televisión y más encima el fin de semana en eventos, entonces siempre trato de hacer una pausa. Sí, porque además entre la radio y la tele, estás trabajando, te levantas como a las 5 de la mañana. O sea, no me levanto a las 5, me despierto como a las 6 de la mañana, me levanto a las 6 y media, un cuarto para las 7, pero claro, lo que pasa es que estoy 7 horas al aire y eso son 7 horas al aire, son 3 de radio, 4 de televisión y para organizar esas 7 horas al aire hay que remarla o hay que hacer un harto trabajo. Ya, pero vale la pena. Vale la pena, o sea, vale la pena porque en términos económicos sí vale la pena, pero en términos de satisfacción también vale la pena. Yo estuve mucho rato pidiendo muchas oportunidades, golpeé muchas puertas, sé lo que es estar fuera de un medio, sé lo que es estar fuera de la televisión, de la radio, eso me dolió muchísimo, entonces ahora que yo me veo desde afuera y digo, wow, lo que estoy logrando y cómo estoy manejando las cosas y estoy haciendo lo que me gusta y tengo la libertad de hacerlo, me gusta.